Juan D'Artés tendría que regresar al país desde Brasil donde reside tras la denuncia por violación que hizo Thelma Fardin en febrero para presentarse en tribunales. Formalmente tendría que estar en la audiencia, le comentó Fernando Burlando, el abogado del actor, a Clarín, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. La actriz Anita Coaxi, más conocida como Anita Co, anunció que el próximo 12 de febrero tiene pautada una audiencia de conciliación con D'Artés, a quien ella había denunciado por abuso sexual a través de una carta en Facebook. Anita Co. tiene pautada una audiencia de conciliación con Juan D'Artés el 12 de febrero. Foto, arroba Anita.co, soy Anita Co., actriz y cantante. Mujer, en una carta de Facebook pude relatar un abuso secular padecido en 1999, mientras grabábamos gasoleros. Fui querellada bajo causa NRO 16558 sobre 2018 ante el Tribunal Oral en lo criminal y correccional NRO 9 por el señor, Juan D'Artés. Comienza el relato de Co. en su carta. Y continúa, el 12 de febrero de 2019 estoy citada a una audiencia de conciliación penal. El abusador pretende que me retracte y se haga pública esta retractación, no puedo mentir, sería cometer falso testimonio. Muy lamentablemente, fue cierto, y si bien el paso del tiempo no me permite denunciarlo por abuso sexual, tampoco lo convierte en falso. Anita Co. confirmó que ratificará ante la justicia su denuncia de abuso de Juan D'Artés. Un querellante ausente, en Brasil, me notifica a una denuncia que inició hace un año y medio y que activa para ocultar delitos mayores. El proceso pretende que mienta, pidiéndole perdón a un abogado. El 12 de febrero a las 9,30 en Talcahuano 550 voy a repetir la verdad. En nombre de todos, por el derecho a hablar y porque el tiempo no puede callarnos, finaliza el texto de Co. Tras las denuncias, Juan D'Artés viajó a Brasil. El hecho al que hace referencia la actriz sucedió en 1999 y salió a la luz luego de la denuncia de Calu Rivero a D'Artés. Motivada por esto, la actriz contó, en un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con J.D. Juan D'Artés, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como la cantaba. momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice mira como me pones, el texto completo publicado por Anita Co. en su Facebook en 2018, tras la denuncia de Calu Rivero a Juan D'Artés. Por lo pronto, D'Artés se encuentra en Brasil. El 13 de diciembre pasado, el actor debía presentarse a la audiencia que tenía con Rivero por la causa que él le había iniciado por daños y perjuicios pero no lo hizo. ¡Gracias!